hola y muy buenos días y reina encantada de tenerte conmigo hoy para esta charla sobre el futuro de muchas cosas de los datos de los viajes de la tecnología y reina para los que nos escuchen cuéntame un poquito de ti de quién eres de cuál es tu rol y tu empresa que has fundado que se llama de visa hola cristiana y muchas gracias por invitarme encantada de verte de nuevo pues pues bien como tú has dicho soy una de las fundadoras de web visa que es la empresa que el pasado año sacó al mercado el primer rms desarrollado por y para hoteles vacacionales al final los hoteles vacacionales no tienen nada que ver contra un hotel urbano y el resto de rms que son muy potentes pero es verdad que las casuísticas como la turoperación la temporalidad de los hoteles o las garantías no son capaces de manejarla como un hotelero necesita que se maneje es por eso que mi experiencia en cadenas hoteleras españolas vacacionales detecté esta necesidad y en plena pandemia en el año 2020 fundamos la empresa para sacar al mercado wavy cat un rms diferente un rms diferente y un rms vacacional como tú has dicho para nuestros hoteles aquí en españa fundamentales que hay un montón de hoteles vacacionales cuando hablamos de rms y rena pues yo pienso en pues optimización de precio a futuro estoy pensando en enfocas y pronósticos etcétera entonces tú empezaste tu empresa en medio de una pandemia entonces cuando tú piensas en digamos los retos que hay una pandemia pues a nivel de hacer un focus a nivel de estimar cuál tendría que ser nuestro precio cuáles eran los retos que os habéis enfrentado pues justamente sacando un rms en ese momento muy buena pregunta desde luego sin duda el mayor el mayor vamos challenge que hemos tenido el mayor reto ha sido la inestabilidad de las reservas había caídas brutales de cancelaciones de reservas entradas brutales de pickups de reservas podrías estar a un jueves para el fin de semana un 20% de ocupación al día siguiente te entraban 40 puntos y te quedabas al 60 para esto es muy difícil gestionar el personal es muy difícil gestionar los precios es muy difícil hacer cualquier tipo de previsión de nada cualquier plataforma intenta hacer una recomendación de precios con esa situación tan instable y no puede no hay un patrón de comportamiento como un histórico que le permita al software seguir una línea seguir un camino y aparte de todo esto había muchos muchos hoteleros que tenían muchísimo miedo a subir los precios porque eran conscientes que tenían como una demanda ficticia la demanda fluctuaba muchísimo entonces una subida de precios casi siempre estaba acompañada de una bajada de precios y salía el fenómeno de la montaña rusa de precios o los dientes de sierra que hay otras personas que le llaman subidas y bajadas de precios sin ningún control que al final hacen perder un poco el posicionamiento de tu producto muchísima inestabilidad escucho inseguridad seguro también por parte del hotelero entonces mi curiosidad has mencionado datos históricos que ya no servían es como el dato histórico suele ser uno de los datos como más importantes para un RMS a la hora de establecer un precio entonces como habéis trabajado con esto pues como que habéis hecho para superar este reto y ser capaces de ayudar a vuestros clientes a tener esta estrategia, esas recomendaciones bien pues básicamente lo que hicimos fue dos cosas la primera de todo era coger esos datos históricos y tirarlos a la basura es decir, ignorar completamente los patrones de comportamiento considerados normales durante toda la historia ya desde el minuto uno porque sabíamos que el año 2020 y 2021 no bueno en principio pensábamos que se hizo 2020 pero luego también 2021 no se iban a poder utilizar y comenzamos a construir nuevos patrones de comportamiento y haciendo un forecast y unas curvas de llenado del algoritmo, de las creaciones del algoritmo basadas en comportamientos recientes es decir, como estaban siendo las reservas las últimas semanas, los últimos días, los últimos meses y a esto añadimos impactar directamente las caídas de los mercados en el algoritmo y esto hacía que las recomendaciones del algoritmo fueran bastante dinámicas y acertadas la segunda sin duda que dio la guinda al pastel fue incorporar la demanda del mercado directamente en el algoritmo como un factor básico para medir la elasticidad del precio y evitar que el hotelero subiera y bajara sin control sin duda estos dos factores hicieron que nuestros forecast fueran bastante a cura sí porque es como la obsesión que el forecast tiene que ser a cura sí era una época de bastante inestabilidad evidentemente la cura sí de una situación normal de un forecast a esta situación no tenía nada que ver pero digamos que con estos nuevos parámetros se asemejaba bastante a una situación de accuracy histórica pues muy bien, muy interesante pues demand AI, pues los datos de demanda, los datos de demanda futura pues esto es el tema nuestro en Red Game, ¿no? con demand AI nosotros también nos encontramos en la pandemia con los mismos pain points como los llamamos que tenía toda la industria, ¿no? como saber, pues, el futuro, cómo va a ser, ¿no? cómo va a cambiar la demanda, cómo va a ser la demanda, quién puede viajar, quién no puede viajar, etcétera y pues sacamos esta herramienta nueva que da un pronóstico de demanda futura ¿vale? entonces, yo recuerdo, Irene, tú y yo en algún momento hablamos por primera vez de demand AI entonces, me interesa saber, ¿qué pensaste? cuando yo te conté demand AI pues pronóstico de demanda futura, pues te interesaría tener este dato ¿qué has pensado? pues yo recuerdo ese momento cuando tenía 10, 14 meses me comentaste de demand AI y sinceramente al principio estaba un poquito digamos no preocupada, pero sí realmente no tenía claro hasta qué punto esa información podría ser certera tendría certeza o cómo podría impactar en el software, sobre todo pero tenía claro que como todos mis clientes utilizaban todos los datos del shopper de Optima y veía que los datos eran sólidos, que eran unos datos buenos tenía claro que el dato iba a ser bueno pero sin duda me sorprendió mucho cuando incorporamos el dato era más como usarlo, ¿no? era más como usar el dato, sí, sí exacto, y cuando realmente encontramos el key point donde usar ese dato que fue en el algoritmo como un termómetro, digamos realmente fue increíble porque veíamos que tenía una cura así altísima que ahorraba muchísimo tiempo a los usuarios que veíamos que lo que nosotros mirábamos haciendo búsquedas a mano de mercados caídos o de vuelos que llegaban pues realmente esa información toda la estábamos obteniendo de Demand AI y era correcta y era veraz entonces fue como un punto y aparte y a partir de ahí incorporamos toda la información en el Business Intelligence para que el cliente pudiera ver de qué mercados llegaban los vuelos de qué mercados llegaba la gente hacer campañas hacia esos mercados que estaban en ese momento emergentes luego el poder ver cómo está la demanda cómo está la demanda versus la semana pasada sin duda es impresionante, la verdad Muy bien entonces por un lado lo tenéis dentro del algoritmo que os ayuda a entender pues cuál va a ser la demanda y tú has dicho mucho mantener precios muchas veces, ¿no? porque antes pues esa seguridad y tal o saber pues cómo mejor optimizar los precios en cada momento y por otro lado tenéis como un BI, ¿verdad? que no tenéis solo datos de Demand AI pero también tenéis estos datos sobre mercados de origen sobre cómo cambia demanda de una semana a otra o de un mes a otro, ¿no? y entonces estos son los datos que interesan a vuestro cliente genial y a nivel de outcome de resultados pues tú has visto el antes y el después incorporar estos datos ¿qué diferencia hay para vuestros clientes? los beneficios que hemos encontrado para mí el más importante es tener unos mayores ingresos y esto se consigue al final siendo proactivo y no reactivo a la situación que había es decir, que te permita tener una herramienta que te permita saber de antemano qué hacer y no actuar de manera reactiva cuando ya ha pasado la situación y esto para mí aparte de mejores ingresos que es lo que todo el mundo busca se traduce también en una consistencia de precios que hace que el hotel o los hoteles en cuestión pues tengan un posicionamiento en el mercado los clientes dicen pues mira yo sé que este hotel nunca baja precios porque va siempre hacia arriba y no tiene montañas gusas o por ejemplo otra cosa que para mí es muy importante que elimina tareas manuales que los usuarios tenían que hacer para ver cómo estaban los mercados venga buscando en 200 páginas web rellenando un Excel al final todo esto lo tienes el dato lo tienes directamente y la gran cantidad de información que tienes de los mercados ahora los mercados se han convertido como en el key focus de todo el mundo y todo el mundo está obsesionado con ver qué pasa en los diferentes mercados para saber cómo va su hotel entonces toda esta información al final es menos tiempo y más y más ingresos ¿tú crees que mirar datos futuros es la nueva tendencia en el 2022? sin duda sin duda la tendencia va a ser mirar al futuro mirar muchísimas tendencias de mercado que están surgiendo porque hemos visto que ahora mismo la situación ya es completamente diferente se ha vendido un 2021 por un canal directo unas otras con límites con cifras nunca vistas en la historia y entonces al final el hotelero tiene que mirar de dónde le va a venir de dónde le va a venir esa tendencia y utilizar este tipo de herramientas para poder saber hacia dónde tiene que enfocar su negocio de cosas tan simples desde el precio hasta preparar un desayuno para un mercado concreto claro y optimizar muchísimo más no solo durante una pandemia sino en general también correcto en las situaciones normales también pasan esas cosas que hay el pico porque tal porque tal otro es como siempre hay motivos por tener tendencias la gente se centró mucho históricamente en que las cosas iban muy bien entonces los hoteles iban muy bien y no era necesaria esta proactividad pero ahora que las cosas se pusieron al límite de los inframundos de las peores situaciones que se podían dar y el sector turístico es un sector especialmente castigado pues creo que ha cambiado la mentalidad y esto hace cambiar tendencias y que la gente va a trabajar y va a buscar información y siempre va mucho más dinámica en sus precios mejorando sus ingresos para obtener lo máximo posible en el momento futuro pues muchísimas gracias por estar conmigo hoy y contarnos un poco de tu empresa y de cómo estáis utilizando estos datos de demand AI nos encanta colaborar con vosotros y esperamos que podamos ayudar a seguir optimizando precios focas y todo para vuestros clientes y bueno y escuchar mucho más de casos de éxito en un futuro muchas gracias por estar conmigo hoy muchísimas gracias Cristiane un placer un placer un placer y que nos hagan